Nueva York, Nueva York, Número de Nueva York Y un día en el que vivo, Número de Nueva York Hay un día en mi ser cosa mejor, Número de Nueva York Pero bueno que estás pensando, Número de Nueva York Pero no en Nueva York, Número de Nueva York Hablamos muy maravilloso, Número de Nueva York Oye, que llegas a Guadalajar, Número de Nueva York Los amigos maravillosos, Número de Nueva York Que nunca vienes más, Número de Nueva York Un día en mi ser cosa mejor, Número de Nueva York ¡Vamos! Un día en mi ser cosa mejor, Número de Nueva York Un día en mi ser cosa mejor, Número de Nueva York Un día en mi ser cosa mejor, Número de Nueva York Un día en mi ser cosa mejor, Número de Nueva York Un día en mi ser cosa mejor, Número de Nueva York Un día en mi ser cosa mejor, Número de Nueva York Un día en mi ser cosa mejor, Número de Nueva York Un día en mi ser cosa mejor, Número de Nueva York Un día en mi ser cosa mejor, Número de Nueva York Un día en mi ser cosa mejor, Número de Nueva York ¡Gracias! ¡Gracias!